Vamos a reemplazar un poquito a Cristina Me parece bien, no, pará, pará, Nancy, quedate No, no, pero me doy la silla No, que no se vaya, que no se vaya Mirá que caballera que soy No, porque instauraste un debate No, no, no Me hizo mal a los oídos ¿Cómo se come la morcilla? La morcilla fría de entrada Tipo, este, picada Frío quesito, si querés Si alguien me trae algo frío de la parrilla No, de la parrilla frío no, antes Vos sabés lo que es la morcilla, ¿no? Sí, claro Por sangre Por eso me gusta Es nutritiva A mí no me gusta Sí, hierro en la sangre No, pues pienso lo que es No, bueno ¿Entendés? ¿Sabés cómo es ese chorizo? Sí, bueno Hay que pensar en la cosa El chorizo light ¿Sabés lo que comen la vaca? ¿Qué es el chorizo? No Es grasa Cerdo, grasa, procesado con veneno Es lo peor Tripa, todo Pero la morcilla es sangre Sí, claro Es nutritivo Pero además como la sacan ¿Cómo, cómo? Salchichita parrillera Sí, también Salchichita parrillera es riquísimo Sí, sí Arriguísimo En espiral con Esa Es más rica que el choni Es más rica que el choni Más rica la molleja también es grasa Bueno La molleja es lo más rico Doradita, cortada al medio ¿Qué es la molleja? ¿Qué es? Son unas glándulas que están en el costado del cuello Es terrible Si lo pensás lo que comes ¿Por qué estás haciendo esto, Johnny? Bueno ¿Por qué? Entonces ni hablar de ubre, tripagoda No ¿Por qué? No, bueno ¿Por qué hablar de esto? Todo eso, no Pero la molleja ¿No te come la criadilla? Es muy rica la criadilla Les pido por favor que no se veganicen los huevos del toro No, no Y si no, cruzás Hay gente que come Y le vas directo al choto Claro Sí, también, claro ¿Qué es el choto? Es el chorizo Es el chorizo uruguayo En Uruguay le dicen choto No, no es chorizo Perdoname Más o menos Bueno, es la versión rioplatense ¿Y qué es? ¿Qué parte de la vaca es? O no Es más gordo Es un armado con una tripa Es más gordo Es la vaca, boludo La vaca No es del toro Y bueno ¿Pero es de la vaca o del toro? No, no ¿A vos te gusta el choto? Es de ser Un choto, sí Un choto trenzado te hacen Qué fuerte Hasta ahora en la mesa no han valorizado Eso explica mucho, Saboya Un choto trenzado en el puerto de Montevideo Chicos Sí, en el mercado del puerto Ahí en el mercadito Qué bueno En el mercado del puerto Qué lindo Antes de decir lo que no han valorizado Desgraciadamente es un desprestigio Para el asado Esto que están haciendo Póngale orégano Chimichurria esto que le voy a decir ¿Es choto? No, no Pará, pará ¿A qué? Riñón Nadie ha valorizado el riñón Como es debido Como es debido Como corresponde No me estás debido Va como piña El riñón es delicioso Pero tiene que saber hacer Si no tiene olor celi Pero es muy rico Sí, es muy rico Limón Un poquito de olor a mí Vos una vez hiciste mollejas Y las quemaste Se me vino ¿Sí vos? Mollejas factú No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que yo le tenía fe a esas mollejas Y con lo que salen menos Porque vos me dijiste Son crocantes Y las quemaste No, ahí está Bueno, seguro estaban crocantes El mejor hacedor de mollejas El mejor hacedor de mollejas Es farinela Sin ninguna duda Farinela Con la toalla Con la toalla Con la toalla Con la toalla Con un sauna y no la avisaba Era diciembre Era diciembre Nunca vi Se enfermó Al día siguiente No pudo decir ¿Cocinar o lo que comió? Dejó todo en la cancha Igual digamos todo No vino para no cometer el asesinato Porque jugamos al truco Y jugó con Dipache Que es el tipo que maneja todos los números Cantó una falta en vida Y mintió con los números ¿Vos sabés que este pibe Cantó falta en vida con 20? Ponele Y tiró No, y tiró dijo 33 Y para que uno Una mentira que se acaba Y lo peor es que se hacía el boludo Claro Hasta que nos dimos cuenta Digo, la queremos ver en mesa Mostrá, mostrá en mesa Mostrá Como el urgente que tiró recién No quería mostrar Y tenía 20 Así deben ser los números Se paró y se fue Dios mío Dios mío Bueno, perdón Nancy No sabía que te gustaba tanto La morcilla La morcilla Me gusta la morcilla Morcilla caliente Al final de la comida Está perfecto Al final pero por un tema De higiene de platos ¿Me traes otros cubiertos Y otro plato? ¿Qué fifí? No, es imposible Parece el o podcast esto Hoy sí, no Y la morcilla La como al final de todo Cuando terminamos de comer Hay un poquito en la parrilla Generalmente se gusta Me lo da mi papá Antes del postre Mi viejo me guarda El pedacito de la morcilla Y tengo una pregunta más ¿El postre del asado cuál es? Cuando comes asado, picado ¿Cuál es el postre? Helado ¿Helado? Sí Queso y dulce Queso y dulce Para mí es queso y dulce Pasa que ya comiste mucho Un fresco Un flan Con dulce de leche Muy pesado Vení de picar No pasa nada Tengo capacidad de tomar carne Vení de picar Proboleta Chori La carne Y encima le vas a meter un flan ¿Hay picada antes del asado? Un matambrito de cerdo a mí También El roquefort ¿Qué hambre que tengo? ¿Hay picada antes del asado? Siempre Hay algo que dentro del asado Sirve como postre del asado Pero dentro del asado Como decir Che, al final A mí me gusta esto Postre del asado Claro, como que es la parte final del asado Para el final dejas esto Por costumbre Por ejemplo en mi casa Deja la morcilla No, en mi casa dejaban el asado O el pechito El pechito de cerdo Para el final El pechito al final Para el final Este es el postre del asado Siempre lo más caro Para que te quede el gustito El gustito más rico al final Exacto Bueno, puede ser el matambrito también Sí, también Matambrito me va a dar Matambrito es muy bien Bueno, es el viejo truco De los tenedores libres Que te van llenando de porquería Bueno, sí, sí Y cuando viene la carne ¿Qué tenés que hacer? Primero correr el pan Primero Sacar No me traigas pan Qué sé yo Lo de la picada Es muy discutible la picada Muy discutible Yo no voy picada con asado Vamos todos a la asada Te saca fuerza Y te va llenando Corta el pelo a Sansón Acá No quiero pasar un chido Pero los amigos de Country Meat Es un chabón que tiene una camisería Nos regala chorizos a toda la mesa Vamos Así que vamos Valió la pena Muy bien Muy bien Un beso Gracias a la gente Dice El choto es Chinchulines de cordero trenzado Alrededor de la tripa gorda del mismo Ahí está No entendí nada Preguntale si le gusta Pero es trenzado Yo tengo un asado El fin de semana Si me pueden mandar Acá Acá Giacobbe Acaba de sacar una nube De palabras del asado Y dice Si quieren valorizar el riñón Se los hago al disco Y me la banco Dice nube de palabras del riñón Dice Dicen que Giacobbe Es muy buen asador Allá no se encierra la ventana Villa Ventana Sí, sí En algún lugar de su Sí, aprendió del papá Nunca nos invitó A claro A claro, ¿no? A 400 kilómetros Bueno, algún día Entonces, ¿cómo sabemos Que es buen asador? Dicen, dicen Dicen que Viste que Clarín titula Dicen que Ahora dicen Eras vos, ¿no? Esos títulos Ahora dicen Le mandamos un beso A José Alemán Grande José Crack ¿Qué va? Ahora dicen Ahora dicen Era porque ayer Dijimos otra cosa Esas trampas del año ¿Cuánto vivimos de eso? Ahora dicen Bueno, chicos Qué hermoso Daniela sale otro diario Dicía Timerman Todo se arregla Bueno, señores Una alegría saludable ¿Por qué viniste vos? Porque está Cristina está En un retiro Espiritual Ah, perfecto Estoy viendo Miráme los ojos Miráme Me llama la atención La camisa Parece del sindicato De Santa María Hoy, ¿no? Es que ahora Tengo que ir a la marcha La gloria tiró muy bien Siempre buscando Es empleo y empleo Siempre buscando un enemigo Claro, siempre No, estás muy bien Es que Es la cló Te estás apendejando Saboya Tiraste un bolso No hay truco que arregle No, no, no Estás saliendo la cancha Está en una, está en una Chao Chao